La Institución Educativa Santa Cecilia, adscrita al Instituto Técnico Superior Industrial, cumple sus primeros 60 años y lo hace en medio de actividades artísticas y culturales. Una de sus docentes explica en qué consiste la programación prevista. Para nosotros es un completo placer, un completo orgullo, una satisfacción inmensa de este recorrido que ha tenido la Escuela Santa Cecilia a través de estos 60 años, iniciando como una escuela pequeña, una concentración, en el año 1952 se dio inicio a la construcción y en el año 1958 iniciaron las labores educativas. La institución actualmente cuenta aproximadamente con 480 estudiantes distribuidos en los grados de preescolar a quinto de primaria en las jornadas de la mañana y la tarde. Es una educación enfocada a la técnica, porque los niños de aquí salen para iniciar su educación básica secundaria en el Instituto Técnico Superior Industrial. En esta institución educativa se forman más de 400 estudiantes desde el grado preescolar hasta primaria y su tránsito se ha dado para la educación técnica en el Instituto Técnico Superior Industrial. Talleres de lectura con los niños, festival de la canción folclórica colombiana, festival de danza folclórica colombiana, pero hoy tenemos, como decir, el plato fuerte. Tenemos la serenata lunada, que es a partir de las seis y media de la tarde. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañe. Tenemos muestras folclóricas, tenemos quema de pólvora. También vamos a tener a la gloriosa banda del industrial haciendo sus honores a la institución. Para este jueves en horas de la mañana hay previsto un acto religioso con ocasión de esta especial fecha.